Pues yo si te fui infiel es porque te debía una, desde el principio, ¿no te acuerdas? No. Pero que sepa que tú coges más chido. ¡Ay, pobre perro que vio ando! No, 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 no te equivoques, si te fui infiel fue porque casi no me prestabas atención, solo te la pasabas con tus amigos y jugando fútbol, y también ahí en el FIFA, así que párale de huevos. A Jerry más le gustan las personas tóxicas en su relación, porque como ustedes ya saben, Jerry ya nos los había comentado una vez en un videíto, que a ella le gustan las relaciones tóxicas, a ella le gusta que las selen, que le prohíban cosas, pues ya sabemos todo el rollo acerca de Jerry Mua, y subieron un video, un TikTok, Naín y Jerry, la intensidad, el nivel de toxidad que tienen en su relación, casi casi destapándose cómo es que es su relación de Jerry Mua, pero pues ella se quejaba demasiado con el Marcelo, y yo creo que casi casi lo mismo está pasando ahora con Naín, de que pues, pues como les digo, ahí se veía todo lo que ellos se omiten, cómo se le puede decir que se prohíben, porque pues quieren saber este videíto amigos para que ustedes chequen ahí qué es lo que Naín no quiere que Jerry Mua haga, y tampoco que Jerry haga eso pues ahí, así que quieren saber qué fue lo que estuve diciendo. Vamos a ver quién manipula más chido una relación, empiezo yo. Le vas a caer a tus amigos, a los pendejos de tus amigos, antes que a mí, que estoy yo ahí para ti todos los días, va. Entonces tú prefieres irte de fiesta hoy que quedarte conmigo, ver una peli y todo. ¿Vas a salir a beber en serio? No, 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 no te equivoques. Si te fui infiel fue porque casi no me prestabas atención, solo te la pasabas con tus amigos y jugando fútbol, y también ahí en el FIFA, así que párale de huevos. Pues yo si te fui infiel es porque te debía una, desde el principio. ¿No te acuerdas? No. Pero que sepa que tú coges más chido. ¡Pobre perro que dióndo! ¿Me quieres terminar tú a mí? Bueno, pero nada más recuerda que no me ha llegado la regla, y tiene dos meses de retraso. A ver cómo le haces cabrón. Y es que prácticamente, como ponen algunos que es parte del contenido, yo creo que no tiene nada que ver con el contenido. ¿Qué le gusta que la manipulen? Hay un claro ejemplo de lo que estuvieron haciendo, ¿y qué opinan ustedes al respecto sobre ese videíto? Yo creo que hasta lo van a volver tendencia. ¿Quién manipula más, más, pues más ahí? ¿Quién creen ustedes que ganó ahí más?